Tenemos disponible silla de ruedas y hace pocos días se compraron 10 andadores y muletas y bastones canadienses que estaban en falta, pero tenemos toda la... Quien desea solicitar a Rotary algo de esto, ¿cómo puede hacer? Se tiene que dirigirse con una nota a Rotary Club Rivera Este, a quien les habla, el presidente Roberto Hernández. Nosotros nos reunimos los días lunes a la hora 20 en el Club Uruguay. En este momento nos estamos reuniéndose en el local del remate, en Luis Alberto Herrera 1170, porque estamos en plena actividad. Gracias por ver el video.